La playa del sol La playa del sol El ritmo la vida You gave me your love Make me feel so Under the magic sunlight Babe, show me the night The secret of time The secret of life Fear, the beat of my heart The touch of my soul Let me become real Babe, show me the night The secret of time The secret of life El deseo será muy fuerte Con todo tu ser, mi amor La noche será caliente Despierta en mi pasión La playa del sol La playa del sol Tú y yo a la besta La playa del sol El ritmo de salsa La playa del sol La noche infinita La playa del sol El ritmo la vida La playa del sol La playa del sol La playa del sol La playa del sol Now I know the sun Now life Now life is the magic strain Don't leave me alone My heart is cold La playa del sol, el ritmo de salsa, la playa del sol La noche infinita, la playa del sol, el ritmo, la vida La playa del sol, tu y yo a la fiesta, la playa del sol, el ritmo de salsa La playa del sol, la noche infinita, la playa del sol, el ritmo, la vida La playa del sol